Vamos a competir a esta raza de caballo para que toda la realidad vámonos a los todos mis amigos y que la banda le toque la radio ¡Fuera Zayna! ¡Ya se lo quita, se lo que se lo quita! ¡Ya se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Ya se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Ya se lo quita, se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Ya se lo quita, se lo quita, se lo quita, se lo quita, se lo quita! ¡Yes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!